y nada queremos invitarlos a que se oyen este vídeo que hola chicos cómo están bienvenidos a este vídeo mi nombre es juan david rendón aquí estoy con mi querido hermanito daniel seguramente ya nos conocen de aquí el proyecto de tattoo experience y la conferencia nacional de tatuadores están a punto de ver un vídeo que hicimos de lo que se vivió en las tres conferencias que realmente fue una del año pasado y bueno dani cuéntales un poquito más el evento a causas del cob y tuvimos que vivirlo en tres ciudades fue bogotá medellín y cali globalizando más o menos 1500 personas que estuvieron presentes en la versión 20 21 la conferencia realmente fue una experiencia brutal por parte de nosotros que subimos como expositores igual viendo a los otros chicos hablar en sus ponencias y nada estuvo brutal van a verlo y nada queremos aprovechar este espacio para invitarlos y contarles que la conferencia de este año ya está disponible y tenemos una versión muy muy brutal queremos invitar a todos nuestros amigos a nuestros tatuadores nuestros colegas que están en otras partes del mundo que el evento este año va a tener una modalidad virtual muy especial a la cual queremos invitarlos a todos le metimos mucho trabajo a saber versión virtual que estoy seguro que todo el que la quiera o el que se dé la oportunidad de acceder a ella va a estar disfrutando de un contenido muy brutal a dar cuenta que va a ser increíble para tener la capacidad de aprender y ver todos los seminarios en formato conferencia de una manera muy muy brutal entonces nada les vamos a dejar por aquí el link de nuestra página y nuestro link de whatsapp donde está nuestra querida amiga camila que les va a ayudar con todo lo que necesiten si quieren reservar si quieren asistir o si quieren recibir información entonces nada nos dejamos en septiembre de septiembre Ahora, conciencia que tiene, yo la voy a explicar y que la gente realmente entienda cómo funciona el pensamiento que tiene, para que el mar aproveche mucho lo que les va a decir porque realmente es una persona que va a ver mucho, la voy a escuchar algo aquí, ok? La receta del pie es muy importante si el tono del pie no es el adecuado para el proyecto que quiero manejar, jueguen mucho con el tono del pie, entiendan el tono del pie y miren es el proyecto que escogí, para decir también el pie es el adecuado, a veces es mejor contrastar Never heading south, I'll be spreading out, call it water I wake up every minute with the fever dreams, I flush the mind to a limit where it needs to be, I work down, got vision, I don't need to see, I'm pickin' mind over matter I believe in me, I need to find more errors in the day to breathe, need to find more power in the way I be, when when my mind turns out with the Do you like me to make my sound? Nosotros hacemos parte de esa economía, una economía completamente vulnerable, que no tiene más asesorías en temas de manejo contable y empresarial, porque no existe nada. Todo lo que estamos trayendo hacia el tuaje son funcionamientos empresariales que ya están a arrancarlos en otros países. Si ustedes tienen un estudio, crean que ustedes deben y necesitan pensar de esta manera o buscar los recursos para tratar de llegar a un entendimiento de la administración de sus negocios de esta manera. Hola chicos, soy Daga Taar, estoy muy feliz, motivada, inspirada por esta experiencia, porque esto es único para Colombia, el tener tantas mentes tan inteligentes, tan artistas, todo eso va a ser un plus que va a hacer que el arte en Colombia sea mejor valorado. Hola chicos, ¿cómo van? Estoy súper feliz, gracias, gracias por esta oportunidad. Hace poco estábamos hablando que mal que bien somos un grupo de renegados, renegados de la escuela, renegados del trabajo, de la familia, pero estamos en este momento en un grupo como familia y bienvenidos, muchas, muchas gracias. El evento me ha parecido brutal, me parece demasiado importante que tengamos estos espacios para compartir y así mismo aprender de todo mundo y nada, las expectativas súper altas, lo que he visto hasta el momento ha sido increíble y nada, vengo con la mejor energía también para compartir con todos y a conocer a mucha gente. El nervio se siente, pero no, una chimba, muy motivado, la verdad el ambiente está brutal y nada, vamos para arribarla toda. El espacio que sigue con los tatuadores que vienen, parce, aprovechenlo al máximo, que todas estas cosas que salvan de estos muchachos son increíblemente valiosas y usan la libretita, vamos con toda, parce, y bueno, en el siguiente segmento les voy a dar a Camilo, Camilo Osorio, de aquí en Bogotá, ese man, parce, tiene claro, les vamos a hablar con él, Camilo Osorio. ¡Camin! de los que tienen acercamiento, de los que están adicionales, de los que hacen cosas muy libres, de los que ocupan con más clientes, pero con más mejores cruces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí el arte de alimentación natural, yo conozco el arte como el tránsito. Yo conozco el arte como un medio de sanación, como la necesidad de un arte. Yo lo he vivido por experiencia propia. Y para mí tatuar no es coger una máquina y hacer por el fin de mi vida. El tatuaje es bueno, el tatuaje es caro, el tatuaje es difícil de tener. ¿Por qué cargamos tantas personas que quieren tenerlo? ¿Por qué cargamos en toda la existencia del ser humano que puede existir? ¡Suscríbete al canal! Cuando apliquen eso incluso, lo que les decía, las relaciones personales, se van a dar cuenta que al momento de ustedes hablar con un cliente y transmitirles una idea, la propiedad que ustedes tengan para hablar de su conocimiento y mostrarles el trabajo desde otra perspectiva, desde otra perspectiva totalmente distinta, va a ser que una idea que él vea sin sentido, tenga sentido totalmente. ¡Suscríbete al canal! Este evento va a ser increíble, de verdad que tenemos mucha información que queremos compartir, consideramos que somos espejos para ayudar a las personas que vienen a aprender de nosotros. Es una gran oportunidad para aprender, para compartir conocimientos y conocer diferentes artistas. Muchas gracias y esto es una oportunidad muy grande para todos. ¡Muchas gracias a todos! Muchas gracias por venir. Estamos muy, muy contentos de tener nosotros acá, en la segunda parte de la conferencia de la General de Tatuadores. Es un gusto, nuevamente, pues compartir con todos ustedes y con todos nuestros expositores. Los efectivos diferentes de liderazgo, de fortalecimiento en el tema empresarial y todo lo que abarca ese crecimiento en nuestros estudios y no solo en el estudio. Obviamente también, todos sabemos que como individuos y como tatuadores, que tenemos una marca de gran precio. Lookin' for change, lookin' for pain, pullin' a mob, pushin' a train. I'll never stop, stick to aime, pick up the pieces and go rearrange. Que estamos hablando no solamente de una evolución como atador sino también como un individuo Entonces, mirar si en esta evolución le ha aportado a los cuantos del mundo a las personas más cercanas Entrar a ver cómo se imagina un estudio, ver cómo es el liderazgo en este estudio Ver cómo son las obligaciones, si estoy dispuesto a correr con ese tipo de obligaciones Si estoy dispuesto a manejar gente, a hablar con personas Porque obviamente si lo haces de una forma empírica y directa Creo que da paso a que tengas muchos tropiezos y muchos errores Esta es la primera oportunidad en la que Lucas sale de ese proyecto Para venir a aportarle a todas otras personas que quizás necesitaban una palabra Necesitaban una estrategia, algo que les hiciera entender Es que yo también puedo, porque Lucas es una persona muy admirada por todo el crimen a nivel nacional Y quizás las estrategias de él no han sido las mismas que hemos utilizado muchos otros Convenciones, eventos y a él le ha funcionado muy bien Entonces yo quiero que le demos un verdadero aplauso a Lucas por ese evento Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Estar hoy en frente de todos ustedes, de personas que conozco, que no conozco y que sé que acá hay mucho talento. Estaba el que hacía neotradicional, el que hacía en la escuela, el que hacía realismo y yo decía que cuál era la base de un estilo. Porque yo conocía que había que estudiar la base. No hay que pensar que tenemos que ir a buscarlo todo. No va a jugar, si aquí tanta gente quiere venir. Digo tanto esto que... Lo veo y me paro aquí. Lo veo. Y yo lo hablo con los chicos pases. Es lo que viene. Es lo que está viviendo. Lo que decía mi hermano, hombre, los santos derechos están aquí sentados. Porque si ustedes no ven, hoy dicen... Ah, no, no, rayo. Quiere agarrar el ojo, me echan a amarillo. Este espacio es para todos, para seguir metiéndole y para que... Para demostrar al mundo que Colombia es una chimba y que aquí hay mucho arte. Profesionalismo excelente, apuntándole a lo que esperamos. Creo que se logró el objetivo. Gracias por la asistencia. Felicitaciones a los organizadores. Muy bien. Estamos aquí disfrutando de Cali, de este gran evento. Y agradecido con todas las personas que se están acercando. Hola, soy Daniel Black y estoy muy emocionado de estar aquí. Muy agradecido porque estaba esperando este evento de hace mucho tiempo. Y muchísimas gracias a todos. Ya estamos aquí en el evento, listos. Preparados para la mejor conferencia de tatuadores. Los esperamos siempre en representación de Happy. Muchachos, buenos días señores. ¿Cómo están? Bien. Nada, para mí es un gusto tenerlos hoy aquí. Esta es nuestra tercera jornada de la Conferencia Nacional de Tatuadores. Muchas gracias antes que todo por venir, por tu asistencia. Darse cuenta que en el tatuaje, más que lo técnico, hay muchas cosas que aprender. Si yo voy a vender tatuajes, yo tengo que saber realmente de tatuajes. Yo debo conocer muy bien de los estilos de tatuaje. Por lo menos conocer muy bien el estilo que yo desarrollo. Dibuje, no es lo que están dibujando, no es lo que están aprendiendo. No es esto donde el tatuaje los está llevando. Chicos, denle un aplauso. Bienvenida a los estilos de tatuajes. Gracias. Yo no tuve mi propio nombre. Cuando conocí el tatuaje, que era una disciplina muy aparte de lo que hacía mi papá, me di cuenta de que las personas empezaron a llamarte por mi nombre. Y me conocí. Fue como, desperté. En el tatuaje del tatuaje. En el tatuaje, les duele mucho que atrás. Hay cosas que a mí me dicen, Va, usted me va a hacer esta pareja. Y no, yo no lo puedo hacer. Porque también hay que ser críticos y sin diseños. Con el cliente. Uno no es para afrontar más de lo que uno sabe hacer. El valor que yo le defino como entre los más negros y los más cercanos Los objetos entre más cerca tienen más negro ¿Por qué? Porque tienen menos combinación Los objetos entre más negros tienen más blanco ¿Por qué? Porque tienen más combinación guardándonos Dibujar, conocer juiciosos, proponer alguna propiedad que hiciste para un metro, diseño y destrucción Y vamos a ver que el trabajo se les va a facilitar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!